¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Manuela! ¡El video de hoy, hermanos! El video de hoy, amigos, es la reacción anual al Rewind Hispano 2022 de Alec Molón, donde nuevamente tenemos participación. Si no lo recuerdan, el año pasado participamos en una escena del Juego del Calamar, una escena que me gustó mucho. Y pues en este año tenemos una participación también que grabé hace como dos meses, un mes y medio probablemente. Y vamos a ver cómo está. No he visto nada del Rewind, salió hace como tres horas, yo apenas lo voy a ver. Así que ¡Adelante! ¡Sexo! ¡Culo! ¡Verga! A ver, empezamos con una toma de Barcelona. Esto es la Sagrada Familia, es a lo que Paul le toma 300 fotos. Ahora, antes de que empiecen a decir, ¡pero no lo pauses! ¡Ay! ¡No lo pauses! Amigo, es una reacción, ¿no lo quieres ver pausado? Míralo en el canal de Alec Molón, que voy a dejar en la descripción para que puedan apoyar el video original del Rewind, ¿ok? ¡Pero no, pero! ¡Ay! ¡No lo pauses! ¡No! ¡Cállese! Una película de Alec Hernández, más conocido como Alec Molón. Producida por DHS Films. DHS Films. Dato curioso, mira, es que aquí aparte de llevarte una reacción, te vas a llevar datos curiosos del Rewind. Esta muñeca de acá, si no estoy mal, ha aparecido en tres Rewind seguidos. Esta culera. Y de hecho, creo que aparece en más de una ocasión en cada Rewind. ¡Dato curioso! Iba a decir dato globito, pero creo que decir dato globito a estas alturas de la vida es terrible. Financiación Rewind. ¡Ey! Una ayudita, por favor. ¡Para Rewind! ¿Y la de trabajar, te la sabes? Rewind, Jules. Ahora, para los que no sepan que es un Rewind, es una recopilación de memes. Dato curioso, en esa de la de trabajar, te la sabes, piérdete. Yo le escuché muchas veces a Alec Molón decir que quería que fuera, creo que es Iniesta el que tiene ese meme. El de trabajar, te la sabes. Si no estoy mal, apareció Iniesta y se trató de tener a Iniesta diciendo esa frase en el Rewind. Pero no se pudo, por lo que veo. Porque ese calvo no era Iniesta. Esto, estarán diciendo que es mamada. Es real, ¿eh? Es real. 100% Sé que suena falso, pero es real. Bueno, ahí no aparece mi nombre, pero aquí también soltamos dinero, ¿eh? Para pagar esto. Aquí también se soltó dinero, mierda. En esta casa soltó ella y solté yo dinero. ¡Cinfonio! ¡Sí! 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 Financiación completada. Soy Alec y bienvenidos a mi Rewind. ¿Piratas? ¿Piratas? ¡No eran los loros! ¡Jamás! Que nos pilló un poco lejos, ¿eh? ¿Cómo? 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 ¡Loros! ¡Jamás! ¡No eran los loros! ¡No eran los loros! Que nos pilló un poco lejos, ¿eh? Pero de los loros es que ahí... Ah, ¿el oro? ¿El oro español? ¡Recuperamos el oro! Güeyes, ya no chingamos el oro, ahora sí. ¡Pédese para las maldivas! ¡A por ya! Jordi Wilde, lo de Olvidona. Ni dos besos ni nada. Parece comercial de perfumes. ¿Se dan cuenta que los comerciales de perfumes son así? De repente en blanco y negro suena una música como clásica, se ve a un hombre haciendo cualquier cosa, ya sea manejando un yate, tomándose un café, y al final, sin mostrar ningún perfume, sale Paco Rappan o Invictus by Paco Rappan. O sea, algo que no tiene ningún perro sentido. Olvidona. Estoy hasta los co... Olvidona. Estoy hasta los co... God, ¿eh? Me mamó Empieza 2022 Cae el Bitcoin Ah, él me mete Sube la gasolina De Mr. Ibrahim Viruela del mono Viruela del mono ¿Guerra de Ucrania? ¿Layer por la película? Supongo Ojo Hello And welcome to los pollos hermanos family En Don Camarón tenemos el mejor lugar Para comer en familia O en pareja Los mejores mariscos los encuentras aquí En el restaurante Don Camarón también ¡Ahí está! ¡Ahí estoy yo! ¡Vamos! ¡Vamos, coño! ¡Bien! Interrumpen la sprint para poner al mejor ¡Bien, coño! Encuentras pollos y costillas Asada al estilo Pascuero ¡Qué chulada! Dato curioso Dato curioso Creo que No me acuerdo Sí, en algunas escenas ya estaba contemplado Si ustedes se dan cuenta Creo que en el Rewind River se hace esto varias veces Por el meme de Snickers Pero resulta Que creo que ahora aparece incluso más veces haciéndolo O sea, hay tomas donde lo vuelva a repetir Porque yo dije Oye, estaría cagado Que River se vea Otra vez haciéndole así Sin ningún sentido ¿La langosta azul es un meme español? ¿Ojeto pastel? ¿Todo bien con la comida? ¿Y qué voy a hacer yo este año? Bueno, y una pequeña referencia Al tema de Acazapete y Ratio Estuvo bueno, estuvo chido Me gustó Yo sentía que era con lo que teníamos que aparecer O sea, fue de las cosas más grandes que hicimos este año Entonces quería que eso estuviera Ibai Hano Chicos, hagamos un Disaster Chef ¿Pero qué dices? Mejor un dame la pasta Mejor un... Buscando el amor ¡Qué tazulón, eh! ¡Calla, caña! ¡Calla, caña, caña! ¡Calla! ¡Tengo el evento del año! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡God! ¡God, eh! El Carola versus Spurs No se dan de un golpe Está idéntico a la pelea real ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! De hecho, sí Eso fue lo que pasó Se le va a caer la pierna a Luzu o algo así Viendo que van a parodiar cada pelea Luzu literalmente va a aparecer sin una pierna ¡Ay, cabrón! Este es Virus Y... No sé si es la pelea Virus y Momo Pero creo que se está haciendo gracia De que Virus Al parecer tenía una careta muy grande ¿No? Sí, sí es, sí es Pero no es Momo real, ¿no? No ¡Ojo! ¡Vamos! La pelea de titanes ¡La puta madre! Saber que todo este desmadre fue pantalla verde Y que Ari nunca estuvo con paracetamor Al igual que yo con Sprint Fue puro pedo de edición Es una locura, ¿eh? ¡Guau! 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 ¡No mames! ¡Qué locura, eh! ¡Qué puta locura, hermano! Creo que mi señora se va a llevar Mi señora y para Se van a llevar mi escena favorita del Rewind ¡No mames! Está muy cabrón Sí se sintió así ese desmadre Sí, sí Así lo sentí yo ¡Ay! Me duele aún acordarme ¡Ay! Me está bajando la presión A ver Por el amor de este Rewind Somos dos hombres Con un mismo ¿Cómo? El árbol ese sí me acuerdo Que fue un meme muy popular este año Dos hombres ¿Ese es el Rich? Justamante cante ¿Bustamante canta? ¿Esto? ¡Bustamante está cantando esta mierda! ¡Ah, no! Es Bustamante este Por el amor de este Rewind Somos dos hombres Con un mismo Elden Rich Dice Elden Rich Por eso pensé que era el Rich Ok, sí es Bustamante Y... Ok, se supone que es Bustamante Y este es Jagger Cien por ciento Bustamante A la verga Hola ¡A la verga! ¿Qué pedo? ¿No me esperaba Germán? ¡Qué loco hermano! ¡Qué locura, eh! ¡Nice! ¡Ah, con el Poppy! ¡It's... ¡Bud! ¡No! ¡Corre! ¡Que viene la tormenta! ¡Belame, belame, 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 belame... ¡Ja, ja, 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 Seguro que es otro dominguero de mierda Me va a tocar pelear otra vez, no quiero Eh, ¿perdona? Este va a ser canecro 100% ¿Hola? ¿Juan? No ¿Quién cojones eres? Mía ¿Y tú qué miras? Qué agresivo Está cómodo, ¿eh? ¡Pervárate! No quiero, no quiero Para un combate No, no ¡Destrufa! Uh, este es el que todo el mundo se quiere echar el vapor ¿No? Que todo el mundo lo ve y dice ¡Guau, qué rico! Yo también Oye, ¿quieres que te enseñe unos propios? El Brianator Que sí, que no, lo que sí Ojo, Egoland Empezamos recorrido de series, yo creo, ¿eh? ¡Chicos! ¡Pero, pero el impacto! Tarifa Alexby Stax Y Aro ¡Vamos, claro, el objetivo! ¡Vamos! ¡No, lo vamos a saber! ¡La casa de digre! ¡Coña, ¿no? ¡No será capaz! ¡Coña, no! ¡Ele, le! ¡Coña, no! Lo peor es que creo que Ibai nos dejó eso en la cabeza a todos ¡Qué asco, ¿no? ¡No creo, no! ¡No creo que Gai es incapaz, tío! ¡No! ¡No será capaz, ¿no? ¡Hijo de su puta madre! ¡Vamos a estampar el góndero! ¡Ja, ja, ja! Eso en que Egoland pasó Lo de los atentados con los helicópteros Eso de que Egoland fue ¿El 1? ¿El 2? Eso fue bueno, ¿eh? Eso fue el 2, sí, sí, sí Eso fue bueno Yo el 2 recuerdo con mucho cariño eso Y el atentado en casa de Alexby Cuando fuimos con coches bomba a atacar la casa de Alexby Creo que eso también fue del 2, ¿verdad? ¿Eso también fue del 2? Entonces, sí, Egoland 2 sí tuvo sus momentos chidos Se nos olvida y la neta estuvo muy divertido Eso fue muy cool ¡Carreritas! ¡Ojo! ¿Ahora no aparecía yo qué? Yo soy el coche verde, estoy detrás Espéralo, míralo, míralo, míralo ¡Bienvenidos a las regalampas de Lonnie Fred! ¡Uy, está mi 6! Eso será lo de Fórmula 1, ¿no? Con Twitch A por el gran premio de Twitch Por ahí veo el Big Ben, será de Londres, supongo Otro yo más sin frente a 6 ¿Qué coño? Chavineta ¡Está cool, eh! ¡Meri! ¡Activa la gente de la palanca! ¡Wow! La producción de esta desmadre ¡No! ¡Ojo, ojo! ¡Que acaba de caer una suscripción! ¡Hijo de su puta madre! ¿Sabes qué es lo peor de esto? Que muy seguramente Gerard Romero En una furgoneta así En una situación así Muy seguramente Sí estaría haciendo esto ¡Oh, que acaba de caer una suscripción! O sea, muy segura Me lo creo O sea, es algo que haría 100% Sin importar la situación El peligro o nada 100% estaría haciendo ese desmadre ¡Oh, ojo! ¡Que acaba de caer una suscripción! ¡One, two, three, four, five, six! ¡Está bien, eh! Mira, en London Eye ¡Oh! ¡Maravilla, eh! ¿Qué? ¡Wow! ¡Esta parte! ¡What, two, three! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Por Ciro! ¡Ay! ¡Qué bonita esta parte! Esta... ¡Ay! ¡Está Ciro! ¡No mames! ¡Qué preciosidad de parte! A ver, ¿dónde me pongo Para no tapar? Eh, huevos No voy a tapar A ver ¡Qué maravilla de parte! Zorman ahí Todo Increíble Un francés ¡Eh! ¡Callao! Ahora Me toca a mí Quedate un poco Un poco caliente Como verga tú ¡Qué miedo! ¿Cómo tenían esto, amigos? ¿Cómo verga tenían esto? Alex Molón Sabía cosas, eh ¿Cómo tenía esto listo? Si esto pasó Hace menos de Diez días Alex Molón Sabía cosas Cien por ciento Mira a ti Mira, mira, bobo Mira, mira, mira Este es mi burst ¡No mames! ¡Squidcraft! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! Dato curioso Y a lo que tengo entendido El equipo que animó esto Es el mismo que animó Dioses de todo Y ya veo que sí ¿Creen que me vaya a caer? Si me pusieron ahí Es a huevo Para que me caiga Cien por ciento Aunque aparezca Cero coma tres segundos Y me pusieron ahí Fue para que a huevo Me caiga Cien por ciento, amigos Cien por ciento A ver Mira, mira, mira Este es mi burst ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! Jugadores No Mira, mira Este es mi burst ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! Jugadores Vean cómo vale verga Vean cómo vale verga Verga Recuerden que hay dos tipos de verga Bueno, voy yo Muy guiño Literalmente me metieron Para llenar Cinco milisegundos Me encanta Voy yo, voy yo Oh, la verga A ver Ah, lo grabaron en vida real Este desmadre A ver Se ve bien guapo El Loli, loco Mira Parece personaje De película adolescente Parece el protagonista De una serie de Netflix De la escuela ¿Sabes? Se ve muy chido Oye, una pregunta ¿Cómo funciona Para esta prueba? No ¡Eon! ¡Ah! ¡Desadrío! ¡Eh! ¿Cuál es Nutria? ¡Ah! 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 No se caigan Con mucho cuidado Quiero llorar ¡Ay! ¡Qué bonito Estuvo esto! ¡Ay! ¡Eh! ¡La risa de Parse Nutria! ¡Nah! ¡Qué chulada de parte, amigos! ¡Qué chulada! Yo estaba un poquito Espoileado de esto Porque cuando yo mandé A hacer la primera animación De Tortilla Que si el editor Puede poner por ahí Algún clip En Tortilla Incluso en una parte De la trama Mi personaje del hechicero Si logra conocer A Juanes Nutria Y de hecho Cuando yo se lo mencioné Al equipo Como fue el mismo equipo Que lo animó Siempre llegaron a decir Lo vamos a tratar De hacer diferente Para que no se parezca A lo que ya estamos Haciendo para el Rewind Yo tenía un poquito Espoileado Que había por ahí Algo así Pero me pareció Muy bonito Como lo hicieron La neta ¡Qué lindo! Mira Parse Nutria Ahí la risa Juanes Nutria Ahí El hechicero Abre el portal Mira ahí está Parse Nutria Justo al frente El hechicero Abre el portal ¡Wow! ¡No! Aparte me dejan Un frame bien lindo ¡Ay! ¡Qué bonito! Toda la gente De Tortilla Atrás No se caigan Con mucho cuidado Y el no se caigan ¡Ay! ¡Qué lindo! Nada Muy contento ¡Qué bonito está! ¡Karma la ¿Qué hable ahora? ¿O qué cacha? ¿Titi? Ahí hay un homenaje A Technoblade No sé si lo vieron Vean ahí está ¡Qué bonito! ¿Qué dice? Señor de la Bedrock Ahí está El iceberg de Ringcraft Me cago en la puta Sí Esto es de los tweets Del Rich Ok ¿Darche? ¿Dónde estamos? Esto es Sao Evidentemente Los Sao Minecraft Quiero jugar a un juego El balde Con la máscara De AXA Que usaba Antes del Face Reveal Vaya basura De Face Reveal Esta prueba Pues ya ¿Eh? Aparta de aquí ¡Tallazo! ¡No! 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 ¿Qué coño? ¿Quién eres? ¡A la verga Sauron! Peor pesadilla Melenas Filmación ¿Qué hace? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Quién eres? Tu peor pesadilla Me ve guapo el cabrón ahí ¿Eh? ¿Lenas? Filmación ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Me voy a cagar No entiendes nada, ¿me escuchas o no? Pues escucha esto Solo yo pongo Trampas a los streamers ¿Qué coño? Ok, ahora un peleo, clip del año Gerard Romero Jaca Joani Vásquez Elden Ring y Rivers Comercial Los Slam Vaya cuatro nominaciones Tenemos este año Y el Slam a clip del año Es ¿Quién coño invita a Will Smith? ¿Qué coño? ¿Cómo se llama esto Cuando agarran la cara de alguien y la ponen en un cuerpo? Bueno, bueno, bueno Vamos al grano El Slam es Para Un momento Porque parece que se anima a subir No, le va a dar el puñetazo a Grefg Qué maravilla, amigo Ojalá le dé 5 Ojalá le dé 10 Ojalá le dé una patada incluso Ay, qué satisfactorio Porque parece que se anima a subir A ver Espérame, espérame, espérame Velocidad Vamos a verlo en 0,5 Ay, sí, a ver Ay, esperen Me voy a poner hasta cachondo A ver, a ver Ay, qué bien Puta madre Qué bien lo hace ¿De nuevo? Ah, sí Perdón, me puse muy caliente, amigos Sigo Sigo Para cuando en RingCraft 2 Vaya puta padreada Nana, se la pela Twitter Twitter 2022 En un hilo Este es el hilo que literalmente describe el año Gangsta somber Gangsta somber Hola, buenas Por favor, meteros en mi link de TikTok now Para pagarme Sí, literalmente es Twitter este año Ah, que tengo que pagarlo Nadie, absolutamente nadie ¿Qué? Nadie, absolutamente nadie Lola Lolita fue mandando en un bar Hostia de Will Smith Y Johan haciendo el torneo de Cod El torneo que hicieron Hostia de Will Smith a Grefg Claro, es que Es que No pondrán a Willy Por cuestiones de A lo mejor Willy no quería aparecer en el Rewind con Grefg Muy seguramente Vale, el torneo de Johan Que desencadenó el hate de Grefg Y Willy, ¿no? La que he liado Señor Lo tenemos Por fin nos encontramos El MD Show A ver, a ver si yo entiendo el mame El MD Show Es el nombre del canal de Yohuan Antes de ser el canal de Yohuan Entonces la gente tiene el mame De que son dos personas distintas ¿No? Sí, ok ¿Qué haces, André? Te equivocas ¿Qué coño? ¿Qué coño está pasando? ¿Qué coño está pasando? ¿El novio de Masi? El novio de Masi El novio de Masi ¿Mi novio? ¿Mi novio? Este mono de acá que da mucho asco Yo lo he visto en Twitter Que es un mono de una televisión española ¿Merlina? Esto es RingCraft ¿RingCraft? Ya fue mejor que el evento, amigo Esto no va a ser RingCraft La reina Es Juego de Tronos Cabezas de Pito Claro, esto es Juego de Tronos Mb de Saúl Goodman El juicio de Jeffrey Dahmer Silencio ¿Qué dices? La She-Hulk mal animada Mal renderizada Que todo el mundo dijo que She-Hulk estaba toda culera ¿Es el juicio de Jeffrey Dahmer? No me jodas que Comanche es Jeffrey Dahmer Ay, no me lo puedo creer No, no, no No, no No A ver, quiero escuchar bien esto El caso de Jeffrey Dahmer El caso de Jeffrey Dahmer A ver, una simple regla de tres Si esta es She-Hulk y este es Barca Y este, se supone que es Saul Goodman El preso con lentes No No, 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 no No, Cobanche No, 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 no Silencio ¿Qué dice en su defensa? La fuck, porque Roberto es una viejita Fue de chin De chin, 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 de chin Ah, de chin, de chin Esto es un Luglanta, señoría Laberinto Laberinto Esto es un Luglanta, señoría Laberinto Estuvo bien esta escena, eh Bueno, ya aparecían varios amigos Eh, ahí está Aldo Alana Eh, Rodesel Hasbik Lat está atrás ¿Qué dice en su defensa? Fue de chin De chin, 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 de chin Mau Pero Mau aparece Ah, la está tomando a She-Hulk, supongo Ah, de chin, de chin Esto es un Luglanta, señoría Laberinto Bien ¿Qué es esto? Hemos librado tantas batallas Pero nunca imaginamos que nos enfrentaríamos a algo así Ahora o nunca Es hora de demostrar Lo grandes Reddit No mames A ver esto Que somos Porque hoy tenemos un mismo objetivo Derrotar a Francia ¿Qué puto miedo, Shadown? ¿Qué perro miedo, hermanos? A la verga ¿Qué culero te ves, amigo? Te quiero Debemos unir fuerzas Ok, ojo Y van apareciendo personas A ver, yo creo que acá La mejor va a ser Capturar Así Por todas las personas que van a aparecer Creo que va a ser mejor Ahí Ok, aparece Dead Aparece DJ Mario Tenemos que olvidarnos del oro Tenemos que ser un equipo Desviéguense, cabrones Ay, qué chido, ¿eh? ¡Wow! ¿La canción es Quédate? Es hora de los bots A la madre Van ganando, ¿no? Sí No me lo puedo creer No saben jugar limpio Se acabó Ibai Mi héroe Tu héroe Nuestro héroe Todos lo sabemos Cuenta Te quiero, Paul Te quiero, te quiero, te quiero Se acabó Ibai Cuenta conmigo Ahora Y siempre Eh, ahí aparecí, ¿eh? Mira, mira, mira A ver, todos Cuenta conmigo Ahora Ahora Auro Nari Axoser Karches Yo Siempre Cuenta conmigo Elisa Rivers Late Barca Rodecel No ubico el detrás Lo manche Cuéntalo Estos son todos ¿Quieres más? Uniré, Wichi ¡Vamos! ¡Vete ese! Uniré, Wichi Qué épico Qué épico Amigos Qué épico ¡Vamos, hostia! Esos son ustedes, ¿eh, chat? Los que se están poniendo ahí Por si no entienden la referencia Los estamos mandando a la guerra Y nosotros estamos en una oficina Tranquilísimos Muy épica La versión de Quédate de orquesta, ¿eh? God Estamos La Eñe Qué chingón Qué chingón Y antes de finalizar Agradecer a todos los creadores Que se han juntado para Bueno, yo solamente quiero enseñar Quién es el primer nombre Completamente innecesario Financiar este vídeo Y hacer lo posible Así que ya sabéis Si queréis rewind el año que viene 50 millones de likes Es broma Vamos a por esos 5 millones de likes Compartirlo Dadle apoyo Y espero que os haya encantado Quedó God Mira, mira Hasta los créditos Están chidos Esto es lo de Johan Esto será lo de Jordi Aparte de Jordi Buenísima, ¿eh? Este Disaster Chef Tal vez Esto es lo de Ibai Supongo En el Pixel War La velada No Will Smith Ese no sé Sao Ese es Auron Oye, muy bien, ¿eh? A ver, me voy a hacer acá Para ver este desmadre Esperen, me quito las alertas ¡Vamooo! ¿Sabéis lo que pienso De vuestras ideas? ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! No disputáis El amor es lo más importante Eso está muy bueno Eso está muy bueno Porque Así lo hacen en Tamaulipas ¿Puta amante? ¿Puta amante? ¿Puta amante? Muy bueno, ¿eh? Muy, muy bueno Me gustó Me gustó Buen Rewind Alec no decepciona Hubo mucha participación De mucha gente Que creo que no había participado De manera presencial nunca Por ejemplo, Dead Germán Garmendias Son los primeros Que se me cruzan por la cabeza Ahorita van a decir No, es que faltó este, este, este Y este también Es la primera vez que aparece No, la verdad Muy, muy chido Mis participaciones Me gustaron mucho También hay que mencionarlo Me gustaron mucho Me gustaron las de Docamarones también La de Sprint me gusta Porque siento que Pues es de las cositas Más importantes Que hicimos este año Lo de las tiraderas Y las partes de Tanto de Juanes Nutria La parte de Juan Cubito Me llegó al corazón Me dicen que hay postcréditos A ver A ver A ver Hay postcréditos Dicen ¡Butamante! ¡Butamante! A ver La puta muñeca Nooo Sí, no Se los llevan juntos Nah, 10 de 10 Amigos Recuerden que el video Original del Rewind Sin interrupciones Sin mi reacción Está en el canal De Alec Molón No, no No, no No, no